La 36ª versión de la Feria Internacional de Libro de Santiago de Chile tendrá a México como país invitado de honor y contará con la participación de los escritores mexicanos Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastreta. México estará presente con una muestra de entre 10.000 y 12.000 libros, además de exposiciones, actividades artístico-culturales y una muestra gastronómica de los sabores mexicanos. La importancia de que venga México aquí es una importancia, diría yo, que se puede apreciar en muchos carriles, en muchos ramales. Por un lado es una manera de celebrar esta relación antigua que tiene México, una relación muy importante que tiene México con Chile, que es una relación multidimensional que toma de muchas partes, como puede ser la parte económica, la parte política, la parte diplomática, la parte de ser conscientes de que tienes un destino común. Pero por otro lado, los contactos culturales a ambos lados de este puente fantástico que hizo la relación México-Chile, que han causado un profundo impacto. Del 20 de octubre al 6 de noviembre, la sede que albergará la feria será el Centro Cultural Estación Mapocho, en el centro de Santiago. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.